Bueno, pues bienvenidos al estudio bíblico de los jueves y bienvenidos al inicio de mi experiencia con Dios. Yo no sé cuántos estáis felices o emocionados, aunque sea por haber podido volver a la presencialidad, que es emocionante. Ahora celebramos cosas que antes ni valorábamos, pero yo estoy emocionado por esto, pero también estoy emocionado porque podemos comenzar este curso, mi experiencia con Dios, que es un curso que se editó hace años, ya hace más de 25 años que se editó este curso, pero es un curso que tiene la potencialidad de renovar nuestra espiritualidad y tiene la potencialidad porque depende de nosotros, depende del esfuerzo, la atención, el cuidado que le pongamos, pues Dios a través del curso renovará nuestra espiritualidad o sencillamente será un curso más. Pero os aseguro que nos pueden llevar a una vida súper emocionante en nuestra relación y en nuestra entrega al Señor. Así que, bueno, espero que tengáis las mayores expectativas. ¿Qué necesitamos? Lo primero de todo para poder aprovechar al máximo este curso, para poder seguir el curso y poder disfrutar de todo lo que nos va a permitir disfrutar este curso. Pues en principio necesitamos el manual, ¿vale? El manual del alumno. Este manual está compuesto de unidades, ¿vale? Y cada unidad la veremos en una semana. O sea que el curso durará 12 semanas, tres meses. Cada unidad se divide o se subdivide en cinco lecciones a las que el manual le llama días. O sea, cada unidad contiene cinco días. Y lo que tenemos que hacer es leer una lección un día, pues cada día de la semana. Como son cinco, nos sobran dos días en la semana para que descansemos o para que recuperemos aquel día que hayamos fallado, ¿vale? Entonces, es sencillo. Son 12 unidades. Llevaremos unidad por semana y la unidad se lleva haciendo una lección al día. Tenemos dos de descanso. Lo que también necesitamos es estar integrados en un grupo de conexión porque terminaremos la semana en nuestro grupo o terminaremos la unidad en nuestro grupo de conexión haciendo una apuesta en común, compartiendo, compartiendo lo que hayamos aprendido y compartiendo lo que hayamos experimentado. Así que lo que necesitas antes de nada es el manual y un grupo de conexión. Si no tienes el manual, tienes que hablar con el líder del grupo de conexión, él te lo va a facilitar, ¿vale? Y si no tienes grupo de conexión, tienes que hablar con alguno de los pastores o alguno de los líderes de la iglesia para que podamos derivarte a un grupo donde puedas seguir el curso de forma efectiva y lo puedas aprovechar al máximo. Esto es lo que necesitamos para empezar. Ahora, ¿de qué trata este estudio? Que es lo que yo creo que es más interesante. Pues fijaros que ya en la portada nos dice que el estudio se trata de cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Este estudio se va a enfocar en conocer mejor a Dios, en tener una relación más estrecha con Él, en reforzar nuestra vida de oración, en agudizar también nuestro oír espiritual para que podamos discernir lo que Dios quiera hablarnos. Se trata de, de alguna forma, cultivar nuestra vida devocional, se trata de eso, pero también se trata de hacer, se trata de servir, se trata de enfocarnos en la misión y justamente este curso lo elegimos porque es un buen complemento para el desafío uno más, porque nos lleva también a estar atentos a dónde Dios quiere usarnos, con quién Dios quiere usarnos. Entonces, no sólo se trata de desarrollar nuestra vida de desarrollar nuestra vida devocional, sino que también vamos a poder desarrollar nuestro ministerio, también vamos a poder hacer. Vamos a poder servir al Señor, pero servirlo de una forma muy especial. No vamos a servir a Dios como lo hacemos habitualmente, porque muchas veces cuando servimos a Dios lo hacemos con nuestras fuerzas, con nuestros recursos, con nuestros medios, pero en este curso vamos a aprender a que no se trata tanto de que nosotros sirvamos a Dios, sino de que Dios se sirva de nosotros. Porque es algo muy interesante y es algo muy diferente. Cuando nosotros somos los que servimos a Dios, lo hacemos de acuerdo a nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestras posibilidades y nuestros recursos, pero cuando Dios se sirve de nosotros, lo hace de acuerdo a sus fuerzas, a sus recursos y a sus posibilidades ilimitadas. Entonces, esa forma de servir al Señor es completamente diferente. Uno de los capítulos, en una de las lecciones, nos va a hablar el autor de cómo Dios usa a gente ordinaria, a gente común, para hacer cosas extraordinarias. Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar, de que Dios se sirva de nosotros, personas ordinarias, para hacer su obra que es algo extraordinarias. Y por eso, en el manual, vamos a ver que el autor siempre comienza la unidad relatando una experiencia en la que Dios le ha usado a él o ha usado a su iglesia de forma extraordinaria. Porque justamente de eso trata este estudio, de cultivar nuestra comunión con Dios y también dejarnos usar por Dios de la forma que él quiere usarnos. Por eso, vamos a comenzar leyendo uno de esos testimonios para que entendamos mejor de qué estamos hablando, de cuando servimos a Dios, cuando Dios hace su obra a través de nosotros, vamos a ver lo que pasa. Podéis seguirlo en la pantalla, pero ya tenéis, si tenéis el manual, lo vais a poder repasar en casa. Dice, el autor, cuando se aproximaba a la Feria Mundial de Vancouver, en 1986, nuestra asociación tenía la convicción, fijaros, de que Dios quería que tratáramos de alcanzar a 22 millones de personas que asistirían a la Feria. Cerca de los miembros, entre todas las iglesias de la asociación. Como con sólo unos 2.000 miembros de las iglesias de la asociación, pretendíamos hacer algún efecto en semejante masa de turistas procedentes de todo el mundo. Dos años antes de la Feria, iniciamos nuestros planes. Las entradas de fondos totales de nuestra asociación eran sólo 9.000 dólares. Al siguiente año, fueron 16.000 dólares. Para el año de la Feria Mundial, fijamos un presupuesto de 202.000 dólares. Las promesas recibidas probablemente cubrirían la tercera parte del presupuesto. Los otros dos tercios dependían exclusivamente de la oración. ¿Puede usted operar un presupuesto en oración? Sí. Pero al hacerlo, está intentando algo que sólo está en las manos de Dios. ¿Qué es lo que solemos hacer? Separamos un presupuesto práctico, calculando nuestras posibles entradas. Luego, al tratar de fijar un presupuesto de fe, formulamos el presupuesto que no creíamos en Dios para nada. Como asociación, decidimos que Dios nos estaba guiando de forma definida a una obra que costaría 202.000 dólares. Ese fue nuestro presupuesto de operación. Toda nuestra gente empezó a orar para que Dios proveyera e hiciera todo lo que creíamos que nos había impulsado a hacer durante la feria. Al final del año, le pregunté al tesorero cuánto dinero habíamos recibido. ¿Cuánto dinero habíamos recibido? De Canadá, de Estados Unidos y de otras partes del mundo, recibimos 246.000 dólares. Nos ayudaron gente de todas partes. Fuimos instrumentos para que casi 20.000 personas llegaran a conocer a Cristo Jesús. Esto no puede explicarse sino en términos de la intervención de Dios. Sólo Dios puede hacer tal cosa. Lo hizo con personas decididas a servir y a dejarse moldear y a ponerse a disposición del Maestro. Bien, pues de esto, de esto es de lo que se trata este curso de dejarnos usar por Dios en tareas que nos sobrepasan, en tareas en las que si Dios no interviene, fracasamos miserablemente. Pero cuando discernimos la voluntad de Dios, cuando confiamos en Él y vamos adelante, de forma extraordinaria y maravillosa. Así que es en este sentido en el que este curso nos va a guiar a conocer la voluntad de Dios. Y este curso gira en torno a siete verdades, a siete realidades que al finalizar en la introducción trataré de dejarlas claras. Siete realidades que nos van a llevar a conocer mejor a Dios y a dejarnos usar por Dios. Una de esas realidades es la relación. Una de las realidades es que Dios busca, sobre todas las cosas, tener con nosotros una relación personal y real. Y ahora, hoy quiero hablaros, o en esta introducción quiero hablaros de la importancia de esta realidad. La importancia de desarrollar con Dios esa relación. Algo que es tan básico en nuestra vida cristiana, pero que tanto nos cuesta. La relación es la clave para vivir en el centro de la voluntad de Dios. Para poder vivir en el centro de los propósitos de Dios, para poder vivir en los planes de Dios, necesitamos desarrollar una relación diaria con Dios. De intimidad, de oración. Necesitamos esa relación. Para vivir en el centro de los propósitos de Dios. No, no tenemos que seguir fórmulos, no tenemos que seguir ritos, no tenemos que seguir manuales, no tenemos que seguir libros. Y es verdad que hay libros muy buenos. Este va a ser un libro muy bueno que nos va a ayudar a entender lo que Dios tiene para nosotros. Pero para poder vivir en el centro de su voluntad, lo que necesitamos es desarrollar una relación diaria con Él. Esto es lo que nos nos lleva a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Fijaros que nosotros siempre, siempre decimos que el cristianismo no es una religión, sino que es una relación, una relación personal con Dios a través de Jesús. Y es verdad que el cristianismo no se trata de seguir valores éticos ni valores morales, aunque el cristianismo implica éticos ni morales. El cristianismo se trata de seguir a una persona, a Jesús, que murió, pero que también resucitó, como celebramos este domingo pasado. Y como Él resucitó, está vivo. Y como está vivo, nos podemos relacionar con Él. Y Él puede comunicar con nosotros, guiarnos y dirigirnos de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo que necesitamos. Desarrollar esta relación con Él para que Él nos guíe y para que nosotros vivamos en el centro de sus planes y de sus propósitos para nuestra vida. Por eso, algo muy importante en este curso va a ser la relación diaria. Es por eso que cada unidad se divide en cinco lecciones en cinco lecciones, que son cinco días, para que cada día tú tengas un tiempo para relacionarte con Dios, para que cada día tú tengas un tiempo para acercarte a Dios, para escuchar al Señor y para dejarte dirigir a Él, para discernir su voluntad y para desarrollar este hábito y fijar este hábito de una vez en tu vida. Esto es algo vital en el curso. Entonces, después de estas doce unidades y después de estos tres meses, una de las cosas que tenemos que desarrollar definitivamente es el hábito de relacionarnos diariamente con Dios. Fijaros, la relación es la clave para la vida abundante. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, conocer al Padre y conocer al Hijo. Yo he venido para que tengáis vida y para que tengáis vida en abundancia. La vida abundante está en una relación con Dios a través de la cual le conozcamos a Él y conozcamos a su Hijo Jesús. Es una relación basada en el amor y es una relación a través de la cual Dios nos va a invitar a colaborar con Él en su obra, no a servirle independientemente de Él, sino a colaborar con Él en su obra. Por eso es tan importante esta relación. La relación es la que nos lleva a realmente disfrutar de la vida cristiana. Sin la relación, la vida cristiana se vuelve se vuelve árida. Sin la relación, la vida cristiana se vuelve aburrida. Sin la relación con Dios nos encontramos confundidos en cuanto a cuál es su voluntad. Sin la relación con Dios nos encontramos sin propósito en la vida. Aún en medio de nuestro dolor, aún en medio de la frustración, aún en medio de la incertidumbre como es el momento que estamos viviendo. Cuando uno vive la relación con Dios, puede experimentar gozo, puede experimentar paz, puede tener vida abundante. Necesitamos esa relación. Sabes, este estudio y la relación con Dios te va a ayudar a escuchar a Dios cuando Él te habla, a identificar la obra que Dios quiere realizar en tu vida, a creer en Él y creer que Él cumple todo lo que promete, a ajustar tus creencias, tu carácter y tu conducta a Dios y a sus caminos, a encontrar el propósito de Dios para tu vida y a experimentar a Dios de una forma refrescante. Pero todo el todo esto, todo esto depende de que te mantengas en una relación diaria con Él. Todo esto desaparece cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Ahora, tienes que tener en cuenta que el que promueve toda esta experiencia es Dios. No es el curso. Lo que tenemos que tener presente es que lo que va a promover toda esta dirección de Dios, toda esta revelación acerca de Dios no es el curso, no es el manual, es la presencia de Dios. El Espíritu Santo se va a manifestar durante tu estudio, durante tu tiempo de reflexión y Él va a ser tu maestro, Él va a ser el que te va a revelar a la persona de Dios. Fijaros lo que dice Juan 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo es el que nos revela a Dios. Nosotros no descubrimos a Dios. Nosotros no buscamos a Dios y entonces lo encontramos y lo vamos descubriendo. No, nosotros no descubrimos a Dios. Dios se nos revela. El Espíritu Santo nos revela quién es Dios y nos revela cuáles son sus propósitos y cuáles son los caminos que Dios quiere que sigamos. Así que algo muy, muy importante a lo largo de todo este estudio es que nos mantengamos en un espíritu de oración, de meditación y de estudio bíblico. No se trata de que leamos para cumplir, no se trata de que leamos porque nos vemos obligados para poder cubrir el expediente o para poder tener que decir cuando se dé la reunión del grupo de conexión. No, no se trata de eso. Si lo hacemos así, vamos a descubrir muy poco. Lo que tenemos que hacer es enfrentarnos al estudio en un espíritu de oración, buscando que Dios nos hable, buscando que Dios nos muestre, buscando que Dios nos revele más acerca de sí mismo, acerca de su voluntad y acerca de los caminos que Él quiere que sigamos. Y debemos de tener en cuenta que el Espíritu Santo siempre va a honrar su palabra. El Espíritu Santo va a utilizar la palabra de Dios como un instrumento principal para hablarnos. La palabra de Dios es nuestra fuente de autoridad en cuanto a nuestra fe y a nuestra práctica. La relación es la clave para una vida relajada. Hablábamos de que la relación es clave para vivir en el centro de la voluntad de Dios. La relación es la clave para vivir la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Y en tercer lugar, la relación es la clave para una vida relajada. El autor va a contar una experiencia que a mí siempre me pareció muy curiosa, muy graciosa también, porque es una experiencia que yo he tenido y tengo muy a menudo. Estaba pensando, ¿uso la de él o uso alguna mía? Y dije, bueno, pues yo voy a usar la mía porque la de él la vais a poder leer. Resulta que en muchas ocasiones cuando yo cojo el coche yo tengo un sentido de la orientación pésimo. Y cuando tengo que ir a un sitio al que nunca fui, pues normalmente pido a alguien, ahora menos, ahora ya vamos con el GPS, pero hace años yo siempre pedía todas las instrucciones más detalladas que me pudieran dar, me hacía un croquis mental o hacía los apuntes que pudiera para poder llegar a ese lugar. Y ahora me embarcaba y os puedo decir que siempre iba súper estresado buscando ese lugar, ansioso. ¿Cuál fue la instrucción? A la derecha, a la izquierda. Bueno, me aventuraba, siempre me perdía, siempre estresadísimo. Llegaba al lugar hasta de mal humor. No sé si os ha pasado alguno, pero a mí llegaba allí hasta de mal humor. Y después de haber dado muchas vueltas y de haberme la jugado mucho porque hasta tener que correr peligros, ¿no? De hacer giros inesperados y cosas así. Ahora, tengo tenido ese tipo de experiencia y otra también. La otra es la de ir a un lugar al que no he ido nunca, pero ir con una persona que sabe cómo llegar hasta allí. Y cuando la persona que sabe cómo llegar hasta allí te acompaña, todo cambia. Todo es diferente. Ya no hay estrés, ya no hay ansiedad. Ahora lo que hay es una sensación de relax absoluto y completo. Porque sé que no sé a dónde voy, pero el que va conmigo sí lo sabe. Y él me va a ir indicando, y me va a ir indicando en cada momento si tengo que seguir de frente, si tengo que girar a la izquierda, si tengo que girar a la izquierda, a la derecha o a la izquierda, donde tenga que girar, ¿verdad? Muy bien. Pues esta es la experiencia que Dios quiere que tengamos. Fíjate, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero fíjate, Jesús no dijo, yo os voy a indicar el camino. No dijo, yo os voy a dar un mapa y os voy a dar unas indicaciones para que por vuestra cuenta lleguéis hasta allí. No dijo eso. Jesús dijo, yo soy el camino. Y cuando en nuestro día a día nos encargamos de subir a Jesús a nuestra vida, cuando diariamente nos conectamos con Jesús y le pedimos a Él que nos acompañe, entonces no nos tenemos que angustiar, no nos tenemos que sentir perdidos, porque Él es el camino, Él nos va a dirigir, Él nos va a guiar, Él nos va a llevar, aun cuando vayamos por sitios que no entendemos, Él sí sabe por qué tenemos que pasar por ellos y Él sí sabe a dónde quiere llevarnos a través de ellos. Por eso la relación nos lleva a vivir la vida mucho más relajados, mucho más descansados. Es verdad que hay momentos que no entendemos, pero Señor, Tú los estás permitiendo y Tú sabes hacia dónde me llevas y qué propósito tiene todo esto. Entonces, es muy, muy importante que entendamos esto, que entendamos que la relación es clave, que tenemos que desarrollar esa relación. Fijaros que un ejemplo de esto, un ejemplo muy bueno de esto fue Abraham. Abraham es un muy buen ejemplo para los creyentes, ¿verdad? Porque Abraham es el padre de la fe. Y Abraham fue escogido por Dios para llevar a cabo una tarea que a él le superaba por todos lados, ¿verdad? Abraham fue llamado para ser padre de multitudes, Abraham fue llamado para ser un hombre grande, te engrandeceré, Abraham fue llamado para bendecir a todas las naciones, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pero Abraham tenía un hándicap grandísimo y es que él era un anciano y tenía una mujer estéril, ¿cómo iba a pasar todo eso? Bueno, pues la obra de Dios tiene esas características. La obra de Dios es una obra que nos supera por todos lados, es un gran hándicap, es una obra que sin la acción de Dios no se puede llevar a cabo, es una obra extraordinaria para la que nosotros normalmente no tenemos la capacidad o no tenemos los recursos. Abraham es un ejemplo de esto, él fue llamado por Dios. Ahora, fíjate lo que le dijo Dios a Abraham cuando le llamó. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. ¿Cuántos detalles le dio Dios? ¿Cuántas indicaciones le dio Dios? ¿Qué mapa le dio Dios? Ninguno. Dijo, yo te mostraré, yo te indicaré, yo te guiaré. Pues eso es lo que necesitamos entender. En nuestro día a día, Dios nos irá mostrando, Dios nos irá guiando y en la medida, fijaros que en la medida que nosotros nos dejemos guiar, Dios nos mostrará nuevas aventuras, Dios nos mostrará nuevos proyectos, nuevos caminos. Es verdad que muchas veces nosotros anhelamos que Dios nos dé una visión completa y una visión a largo plazo y a veces ocurre, pero no siempre es así y yo lo que siempre explico y lo que siempre trato de enseñar es que la visión que Dios nos da es como la visión que nos muestra los faros de nuestro coche. Cuando es por la noche, los faros iluminan 100 metros, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? Avanzamos esos 100 metros, pero cuando avanzamos esos 100 metros, ¿qué tenemos? Otros 100 metros iluminados y cuando avanzamos esos 100 que tenemos, otros 100, pues con el Señor la cosa casi siempre va así, Él no nos da una panorámica de todo lo que va a hacer, nos da una panorámica para el próximo año, para los próximos meses, para la próxima semana, pero avanza y ya verás como Dios va a ir ampliando la visión. Tenemos que entender esto. Ahora, vamos a ver, vimos el ejemplo de Abraham que es muy interesante porque él es el padre de la fe, pero un mejor modelo, un mejor ejemplo es Jesús. Jesús vivió en el centro de la voluntad de Dios sin equivocarse en nada. Jesús vivió una vida abundante como nadie. Él era una persona positiva, era una persona gozosa, era una persona que bendecía a todos los que entraban en contacto con Él y Jesús no se le ve estresado en ningún momento. Jesús vivía confiado en Dios. Entonces, él es el mejor ejemplo, ¿verdad? Y Juan 5, 17, 19 al 20 nos dice esto, fijaros qué curioso. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. De cierto, de cierto, os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará de modo que os maravilléis. Bien, pues aquí tenemos el ejemplo de Jesús que se resume en esto. Dios siempre está trabajando. Hasta ahora mi padre trabaja. Dios siempre está trabajando. Él no para, no descansa y por eso Jesús trabaja también, trabaja con el padre. No podía hacer Jesús nada por su cuenta. Jesús observaba para ver lo que hacía el padre. Jesús hacía lo que veía hacer al padre. El padre amaba a Jesús y el padre le mostraba todas las cosas a él mismo que él mismo estaba haciendo. ¿Vale? Estas son las siete realidades sobre las que va a girar este estudio. Y son siete realidades que van a ser muy redundantes. Así que yo hoy solo, solo, solo las voy a introducir y a lo largo de estas doce unidades esto se nos tiene que fijar y nos tiene que quedar súper claro. ¿Vale? La primera realidad es que Dios siempre está trabajando a nuestro alrededor. Hasta ahora mi padre trabaja. Dios busca una relación de amor conmigo que es real y es personal. La relación con Dios es algo prioritario. Dios nos invita a unirnos a él en su obra. Fijaros, Dios nos habla por su espíritu a través de la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia para revelarse a sí mismo sus propósitos y sus caminos. La invitación de Dios para unirnos a su trabajo siempre nos conduce a una crisis de fe que requiere confianza y acción. Tenemos que hacer ajustes en nuestra vida para unirnos a Dios en lo que él ya está haciendo. Llegamos a conocer a Dios por medio de la experiencia que tenemos cuando lo obedecemos y él realiza su obra por medio de nosotros. Estas son las siete realidades que son un círculo en el que nos vamos a mover a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Y estas siete realidades se resumen en siete palabras. La primera es Dios obra son tres cuatro palabras la obra de Dios la segunda es la relación la tercera es la invitación la cuarta es Dios habla la quinta es la crisis de fe y tener en cuenta esto porque siempre siempre pasa cuando Dios nos habla eso nos va a generar una crisis cuando Dios nos habla cuando Dios nos pide que hagamos algo normalmente ese algo es algo para lo que no tenemos recursos es algo que nos asusta es algo que nos que nos da mucho respeto por eso cuando Dios nos invita y nos habla entramos en una crisis de fe para salir de esa crisis de fe vamos a tener que hacer unos ajustes en nuestra vida no vamos a salir de la crisis manteniéndonos igual tendremos que ajustar algo en nuestra vida tendremos que tomar una serie de decisiones si no tomamos esas decisiones no avanzamos cuando tomamos las decisiones cuando ajustamos nuestra vida entonces le obedecemos y cuando le obedecemos Dios obra a través de nosotros y su obra es una experiencia con Dios lo he vivido a lo largo de toda mi vida cristiana es un círculo que se da constantemente y recuerdo un montón de ocasiones de haber vivido esto pero creo que una de las más simpáticas fue en una ocasión hace unos años cuando estaba en el seminario me invitaron a predicar en unas conferencias juveniles en otra ciudad fui a la otra ciudad prediqué en las conferencias juveniles y cuando terminé de predicar en las conferencias juveniles pues el que lo había organizado pues algo que es normal es que te cubran los gastos por haber llegado por haberte desplazado hasta esa ciudad y aún pues cuando eres un estudiante darte alguna ofrenda que te ayude a salir adelante bueno la cosa es que terminé en aquella conferencia y el que lo organizaba pues no se dio cuenta y creo que ni me pagaron los gastos y yo estaba estudiando y no tenía muchos ingresos estaba estudiando en Madrid no tenía demasiados ingresos así que aquello voy a decir que me dolió un poco por hacerlo suave y al salir de allí además tenía que ir al aeropuerto a despedir a una chica que se iba a Cuba a casarse entonces bueno era un viaje así un poco rocambolesco y al salir de las conferencias me crucé con alguien que venía de Estados Unidos y esa persona me vio y me dice ay David que alegría verte tengo algo para ti y me dio una ofrenda no tenía nada que ver con aquello pero me dio una ofrenda en dólares y era una cantidad que a mí me gustó y dije yo ay mira pues Dios es misericordioso y Dios tiene recursos resulta que cojo aquello me lo meto en el bolsillo me voy al aeropuerto a despedirme de esta amiga que me había apoyado en el seminario durante un año todos los meses me había apoyado ella económicamente cuando lo pensaba decía yo pues fíjate es verdad y cuando llego allí y ella se iba a casar a Cuba me dice mira la iglesia mi iglesia fue tan buena David todos me dieron un regalo en efectivo y he cogido ese dinero que me dieron en efectivo y lo he cambiado en dólares y los he metido en una faja y llevo aquí la faja llena de dólares y cuando ella empezó a decir que tenía una faja llena de dólares a mí sabéis que me vino a la mente los dólares que me habían dado y en ese momento el Espíritu Santo me empezó a decir eso que tienes en el bolsillo no es para ti es para ella y yo entré en una crisis es simpático pero es así cuando Dios nos habla y nos invita a unirnos a él eso nos genera una crisis una crisis de la que solo podemos salir si hacemos los ajustes necesarios y yo no sé cuántos visteis Sister Act pero hay una imagen de esa película que la viví yo en aquel momento entre dientes saqué los dólares y le dije yo traje mi regalo también para ti y lo traje cambiado y ella lo cogió y me dio un abrazo y para mí fue un momento también muy feliz y hice mi ajuste y dejé que Dios me usara y que bendijera a aquella persona más de lo que ella imaginaba porque Dios es así lleva a cabo una obra que nosotros no llegamos a imaginar y la cosa bueno pues parecía que había terminado y había terminado bien pero por la tarde yo fui a una a una iglesia y no avisé no me invitaron a predicar nadie estaba nadie sabía que iba a llegar yo allí cuando llegué al culto de la tarde el pastor me vio y simplemente me saludó en público y dijo bueno hoy tenemos aquí a nuestro hermano David Conde que está estudiando en el seminario al terminar el culto lo podemos saludar cuando terminó el culto todos aquellos hermanos vinieron a saludarme y cuando ellos me saludaban yo notaba que en el apretón de manos había algo que yo cerraba y metía en el bolsillo y me emocionaba y bueno pues terminé de saludar a todos aquellos hermanos y cuando llegué a mi casa saqué lo que todos aquellos que me saludaban me habían dado y era más del doble más del doble de lo que yo le había podido regalar a esta amiga que se iba a casar a Cuba y aquello fue esa experiencia maravillosa con Dios que se repite una y otra vez es verdad que Dios se comunica con nosotros Dios nos habla Dios nos quiere usar pero normalmente normalmente eso nos va a generar una crisis un bloqueo nos va a demandar algún tipo de decisión nos va a demandar algún tipo de acción mientras no lo hagamos no vamos a poder obedecer a Dios y que Dios pueda usar nuestra vida y que podamos vivir una experiencia con Él por eso algo muy importante en este curso va a ser la acción estoy convencido porque lo he hecho ya un montón de veces yo no sé 10 o 15 veces he hecho este curso con diferentes grupos y siempre me ha pasado lo mismo cuando la gente se lo toma en serio cuando la gente vive el curso en esa expectativa en esa búsqueda del Espíritu normalmente Dios les habla Dios les invita a dar algún paso a colaborar en la obra de alguna manera y siempre me ha pasado que cuando la gente se deja guiar por Dios cuando la gente hace esos ajustes luego en el grupo de conexión es maravilloso lo que la gente comparte y yo creo que de verdad tengo la expectativa de que si nos tomamos en serio este curso si lo aprovechamos al máximo va a traer un refrigerio espiritual a nuestra vida maravilloso pero también nos va a permitir ser usados por Dios de una forma que ni imaginamos aquí os lo toméis a que no falléis en ese tiempo de relación con Dios y que en el grupo de conexión podáis compartir unos días compartirán unos otros días compartirán otros pero podamos podamos compartir y ver como Dios va a usarnos y nos va a dar experiencias maravillosas con él amén muy bien pues aquí terminamos el estudio los líderes de los grupos de conexión se tienen que quedar un momento pero aún hay espacio para que nos despidamos y aquellos que nos hayáis seguido por YouTube que queréis participar de este curso de forma completa de forma plena si queréis podéis poneros en contacto con nosotros a través del chat de YouTube y nosotros os facilitaremos las indicaciones para que podáis pues participar en alguna medida de los grupos de conexión hablo para aquellos que formáis parte de la congregación Dios os bendiga de la congregación de la congregación de la congregación Gracias por ver el video.